Este año tanto, tanto Ahora que te fuiste Sé que tienes razón En molestarte así conmigo Y yo te quiero tanto Tienes que regresar Sé que fue mi error Me quiero disculpar Perdóname Dices que me amas De corazón Si es que me amas Vuelve mi amor Dices que me amas Tal como soy Si es que me amas Vuelve mi amor Vuelve Porque desde que te fuiste Mi pobre corazón está tan triste Que no se ha podido consoler Y mis manos te buscan Cada mañana para acariciar tu rostro Y tú no estás Regresa Regresa Te necesito Te sigo extrañando Te sigo extrañando Cada vez más y más Mi pobre corazón Cada vez más está más triste Yo sé que me amas Yo sé que tú me quieres Y sé que sufres Igual Regresa Porque yo sin ti Estoy muy triste Dices que me amas Dices que me amas De corazón Si es que me amas Si es que me amas Vuelve mi amor Si es que me amas De corazón Si es que me amas Vuelve mi amor Dices que me amas Tal como soy Si es que me amas Vuelve mi amor